Vamos a observar ahora prácticamente qué es lo que ha pasado con este individuo. Por esa razón tenemos en estudio a Carla Mejía, quien le ha dado seguimiento a este caso. Carla, esto nos ha tenido prácticamente con atención a todos los guatemaltecos. Primero porque lo involucran en un video que se hace viral, pero no lo capturan. Posteriormente vuelve a aparecer en otro asalto y proceden a capturarlo. Pero lo que llama la atención es cuando lo dejan libre, a pesar de tener evidencias de otros casos similares. Y ahora vuelve a aparecer, es noticia de nuevo. En ocho días este hombre estaba libre, delinquía, salía, volvía a entrar, volvía a salir. ¿Qué está pasando? Buenas tardes. Así es, Axel. Es algo que nos llamó la atención porque cuando vimos ese video que ustedes estaban observando en la pantalla, a todas las personas dijeron qué horrible esto y empezaron a compartirlo, se volvió viral. Nosotros llegamos a ese punto en la colonia Lourdes donde él asaltó la primera vez, bueno, la primera vez de lo que nosotros sabemos que fue la semana pasada, el lunes. Este video que vemos en pantalla. Ese video, vamos a aclarar eso. Como fue el lunes, salió el video y de ahí el martes dan a conocer los agentes de la Policía Nacional Civil que hubo un robo en la colonia Lourdes a unas cuadras de esa tienda, capturan a tres personas y resulta que era él uno de los capturados porque estaba vestido con la misma ropa, la camisa verde. Así, la playera verde. Y eso fue lo que dijeron los agentes de la PNC. Tiene la misma ropa que tenía ayer en el video, o sea, que hizo dos asaltos con la misma ropa. Pero vamos a aclarar algo. El martes, cuando se comete el otro delito, a los que agarraron fue a José Luis Hernández, a Ricardo Quintanilla y a José Manuel González Lima, que es el hombre que está con la playera verde. El hombre de gris, el que pide las botellas de licor que se mira ahí en el video, a este hombre no lo han agarrado en ningún momento. Bueno, los trasladan a Torre de Tribunales. ¿Él? Sí, el de gris no lo han capturado. Bueno, al de verde lo trasladan con José Luis y con Ricardo Quintanilla a la Torre de Tribunales. Pensamos que en ese momento iba a haber un proceso jurídico ahí, pero como ya era tarde, al siguiente día yo fui a Torre de Tribunales para preguntar qué había pasado con el caso y resulta que no estaban. Sorpresa, ¿no? No estaban los tres. Entonces, cuando yo llego y miro que no están los tres, fui a gestión penal. Ese fue el primer punto donde yo me acerqué y pregunté por estas personas. Y me dan que el caso de José Luis Hernández, Ricardo, perdón, Julio Quintanilla, estos dos hombres habían delinquido en otras ocasiones y tenían otros procesos abiertos, ¿verdad? Bueno, pero José Manuel, me quedaba la duda, ¿dónde está ese hombre de verde? Porque no aparece. Pero no solo a ti, a todo el mundo. Claro, claro. ¿Dónde está? ¿Dónde estaba? Pero para eso te digo, Axel, yo estuve ahí en Torre de Tribunales, te digo, unas tres horas averiguando. Primero en un lugar, después en otro. Después me acerco al juzgado de instancia de turno. Este juzgado es a donde llevan a todas las personas que cometen delitos en el momento. Se dice en flagrancia, pero en ese momento, para que lo entiendan todos, si alguien está robando, en ese momento lo agarra la policía, se lo lleva a Torre de Tribunales y pasa a este juzgado, porque no hubo una orden de aprehensión, sino que fue en ese momento un flagrancia. Ahora solo para explicarles, ¿en ese momento pueden ser enviados a presión preventiva o pueden salir libres? Dependiendo del juez. Ah, sí, sí. Ahí se lleva un proceso. Sí, sí. Ahí es donde se conoce. Entonces me acerco al juzgado de instancia y le digo, disculpe al que estaba ahí, al joven que me atendió, que muy amablemente sacó todos los libros, empezó a revisar y revisar y revisar. Ninguno de los tres aparecía. Y entonces dije, ¿por qué no están? Después agarró la computadora y me dijo, tal vez sea de otro momento. Y empezó a revisar y no había nada. Entonces me dijo, vaya a paz. Pero ¿por qué no ir al juzgado de paz? Dije yo, porque es un robo agravado, o sea, es un delito. Sí, claro. Tenía que estar en juzgado de instancia. Pero bueno, me acerqué al juzgado de paz de turno. Y ahí me dijeron, no, aquí no hay nada porque esto no nos compete a nosotros. Fue en flagrancia y todo el asunto. Bajé al sótano. Ahí averigüé en el listado que tienen los del sistema pretenciario. Y me cuentan, ellos no están acá. Digo, pero ¿por qué no están acá? Bueno, resulta que se los llevaron al Mayna. Y yo, ¿al Mayna? ¿Por qué al Mayna? Ahí va el primer punto. Ajá. Cuando los agentes de la Policía Nacional Civil detienen a estas personas, ahí dicen que estos atacaron a un hombre de 18 años, que golpearon. Que lo agredieron. Ajá, nosotros fuimos a La Urdes y ahí vimos, en la colonia La Urdes, vimos la tienda donde hay sangre, en la banqueta. O sea, a esta persona que la golpearon, por eso es que estaba la denuncia. Bueno, entonces decía 18 años. Entonces yo dije, no es menor de edad, no podrían estar en el Mayna. Pero resulta que sí, Axel, sí era menor de edad, tenía 17 años. En el parte policial decía 18, pero no, tenía 17. Por eso los trasladan al Mayna. Llego al Mayna, pregunto ahí y me dicen que no tenían nada. Entonces ahí al final uno se queda con eso de que quiere más información. Pero si no se la trasladan a uno, uno se queda con dudas. Volví a ver en los libros de registro del Mayna y resulta que sí aparecía José Luis Hernández y Julio Quintanía. Pero José Manuel González Lima no estaba. Entonces dije yo, ¿por qué no está aquí otra vez? Bueno, entonces ya por lo menos sabía que habían dos ahí. Y que sí, ellos fueron ligados a proceso por robo agravado, por uso ilegal de arma de fuego y por maltrato de personas menores. Fueron llevados al preventivo de la zona 18. Para eso te digo, hablé con el director del sistema penitenciario y le pregunté que si me podía informar de estas personas. Y sí, me confirmaron. José Luis Hernández y Julio Quintanía sí están privados de libertad. Por lo menos eso ya lo sabíamos. De ahí, ¿qué pasó con José Manuel? O sea, esa era la duda. Seguimos averiguando y averiguando y resulta que había un proceso en el juzgado primero de paz. Ahí iba a llegar el expediente. Fuimos al lugar y me dicen aquí no ha llegado el expediente. Pero ¿por qué está ahí? O sea, era la duda de por qué. Sí, sí, sí. Hasta ese momento, Axel, nosotros no pudimos aclarar la situación de por qué él no estaba privado de libertad y por qué su expediente estaba ahí. Ese día ya no hubo más información. Hasta las 3 de la tarde todavía estuvimos ahí en el lugar. No había llegado el expediente. No sabíamos qué había pasado. Al siguiente día volvemos nuevamente a la Torre de Tribunales. Llegué y me acerqué con el juzgado de turno de paz y les indiqué que a mí me había llegado, o sea, la información de que él sí tenía un expediente en el juzgado primero de paz. Entonces me dicen sí. Sí salió libre porque pagó una caución económica. ¿Usted el juez lo benefició con caución económica? A pesar de tener evidencias de haber participado en un robo, haber participado en una agresión. Mira, ahora te voy a explicar ese proceso. Él no tenía un delito de robo agravado, ni de uso ilegal de armas, ni el maltrato contra los nombres que tenían nosotros. O sea, él fue procesado por otros delitos, no por este video. No, no por ese video. Si ustedes se dan cuenta, él sí aparece en este video donde está de verde. Ahí está claramente. Está con pistola, está con arma. Y aunque él esté vestido de la misma forma, al siguiente día él no estaba asaltando, él no estaba asaltando al menor. Él no estaba ahí en ese momento. Él iba en el vehículo. Él iba en el vehículo y dicen los de la PNC, él intentó huir en el vehículo. Sí, pero sospechoso lo captura. Ajá, entonces al final él tenía el delito menor que es responsabilidad de conductor, Axel. Claro. Y esa fue la mayor duda. Por eso era la causa económica. Ajá, ¿por qué le ponen responsabilidad de conductor si él al final lo que decía la PNC es que era cómplice de los dos otros dos hombres? Entonces, ¿por qué? Si él hasta intentó huir. O sea, es lo que ahorita todavía tenemos duda, porque eso no se ha aclarado. Entonces, él recuperó su libertad, pagó una caución económica que no me quisieron decir de cuánto, pero él recuperó la libertad. Y ahora este lunes, entonces, él ya fue recapturado. Pero hay un abogado que nos va a explicar un poquito de este tema, Axel, porque hay delitos que sí se pueden venir y pagar una caución económica, que son los delitos menores. Y esta duda la tenemos con el licenciado Lázaro Padilla. Buenas tardes, licenciado. Gracias por atender este llamado, porque al final nosotros no sabemos de derecho. O sea, tal vez conocemos algún proceso jurídico de alguna forma, porque hemos dado acompañamiento, pero no en su totalidad. Licenciado, él al momento de llevarlo a Torre de Tribunales junto a otras dos personas y le ponen un delito menor, ¿por qué pudo haberse dado esta situación, licenciado? Buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia. Yo quisiera, en principio, decir lo siguiente. Si la persona fue detenida, fue conducida a Torre de Tribunales y al indagarlo o al escucharlo, el juez otorgó medidas sustitutivas, solo puede ser porque el delito por el cual fue ligado a proceso. Es decir, si se emitió un auto de procesamiento, no estaba contemplado dentro de los delitos que no permiten medidas sustitutivas. Por ejemplo, no era robo agravado, no era un delito de homicidio, que son delitos que taxativamente la ley impide que un juez pueda otorgar medidas sustitutivas. Si estamos hablando de portación ilegal de arma de fuego, podría el juez otorgar la medida, toda vez que este no está expresamente, digamos, prohibido el otorgamiento de las medidas sustitutivas. Y más aún, si se tratara de una eventual responsabilidad de conductores, pues estos delitos no están exentos de que haya una posibilidad a ese beneficio. Pero todo va a depender en sí del delito por el que provisionalmente se haya detenido y principalmente del delito por el cual hayan sido ligados a procesos en el momento de la audiencia de primera declaración. Ahora bien, abogado, a mí me surge una duda desde la semana pasada y hablábamos con otros expertos en derecho. Si hay un video que se ha hecho viral y donde lo involucran a él, pero él es capturado por otra situación, ¿no es preciso indagarlo por este delito? Bueno, pregunto, porque aquí todo apunta a que fue beneficiado totalmente a pesar de conocimiento del juez de que existía un video donde lo involucraban. Correcto. Yo creo que aquí en este caso, porque no podríamos entrar, por lo menos el abogado no podría entrar en una especulación sin conocer los hechos, ¿verdad? Hay que tomar en consideración que una aprehensión, la información preliminar la rinde la autoridad administrativa, en este caso Policía Nacional Civil. Son ellos quienes a través de la información de la prevención policial o el parte policial proporcionan a decir que la noticia que dio origen a la detención, el cuándo, cómo, dónde y por qué de la detención es una información que suministra bajo propia responsabilidad la Policía Nacional Civil en caso de que se trate de una detención por flagrancia, como ocurre en este caso. Quiere decir que el motivo va rendido en el informe de primera declaración, que es el parte policial, como se le conoce comúnmente, la prevención policial y que además ellos ya a la hora de comparecer ante la Fiscalía de Turno van a rendir una ampliación a través de una declaración ante la agencia fiscal de turno, que es la que va a documentar y tomar la declaración. Y ahí ellos se le pondrán si fue, por ejemplo, por la comisión flagrante de un delito de robo, si fue por un robo agravado, si fue por perpetuación ilegal, si fue por participación en un homicidio. Es decir, ellos, los agentes de autoridad, son los que saben con exactitud por qué detuvieron y por supuesto que no se puede omitir ninguna condición de las que dio mérito a esa detención. Bueno, es interesante, es interesante. Carla. Bueno, en este caso, yo tengo entendido que si no hubo tal vez un buen procedimiento de este caso, por eso es que se quedó al final en el aire y al final el menor que no reconoció a este hombre de verde que lo estaba asaltando, por eso también queda fuera de este caso de maltrato contra menores. Pero aún así, licenciado, solo una última duda, ¿podría reabrirse este proceso o venir y el Ministerio Público solicitar que vuelva a investigarse a este hombre por este segundo robo? Esta pregunta creo que es muy importante y sobre todo porque cuando se trata de casos que afectan, digamos, la opinión pública porque se vuelven de conocimiento público, es importante decir que la falta de mérito no es una resolución judicial que cierra definitivamente el proceso. La Fiscalía tiene la posibilidad de mejorar el elenco de medios de investigación preliminares que se tienen y en el momento en el que tenga una información adicional, claro, que puede requerir desde una orden de aprehensión, una comparecencia voluntaria a juicio y en todo caso reformular la intimación, pedir auto de procesamiento y con nueva evidencia el juez podría en todo caso variar el criterio inicial de la primera declaración, digamos, de la primera resolución donde se adoptó falta de mérito y en todo caso ligar a proceso a la persona contra quien inicialmente se decretó esta medida que no quiere decir que otra cosa más que en el primer momento no había un motivo para ligarlo a proceso, pero tampoco deja afuera la posibilidad que más adelante con una nueva investigación puedan surgir nuevos medios de investigación y entonces sí se le pueda ligar a proceso con base en los medios de investigación que el fiscal le presente en la audiencia futura que habría que desarrollar. Perfecto. Licenciado, le agradecemos muchísimo su tiempo, gracias por atender este llamado porque al final nos deja muchas dudas, recordemos que si los procesos no se hacen correctamente no va a proceder algo como por ejemplo que este hombre estuviera privado de libertad por ese caso, recordemos que fue el segundo robo por el cual lo aprendieron. Ahora este momento, lunes de hoy, cuando lo recapturan, pues es por el caso de donde sale en el video, que es este que estamos viendo ahí, con la pistola que está atentando contra la vida de la dependiente de la tienda y también con el señor que llegó a vender en ese momento al lugar. Axel, cuando estábamos trasladándonos a Torre de Tribunales, esperamos como unas cinco horas más o menos aproximadamente para poder esperar la llegada de José Manuel González Lima, porque para nosotros era muy importante el caso, pero vamos a ver el momento en que llega, que estaba un poco molesto cuando le hicimos unas consultas en ese momento, escuchemos. Muchas gracias, después de casi una hora de espera, por fin podemos ver que llega José Manuel González Lima, trasladado por los agentes de la Policía Nacional Civil. No sabemos el porqué del retraso para trasladarlo, pero aquí es donde este hombre está llegando en este momento. Le hacen la revisión correspondiente por parte del organismo judicial. Él está con un sudadero gris, un pantalón y su gorro que traía puesto, que fue el mismo que le pusieron cuando lo subieron a la patrulla. Ahorita van a proceder a apuntarlo en este listado. Ya van dos veces que viene a este lugar. José Manuel González, en dos ocasiones lo han aprendido a usted por robo. El lunes pasado lo captaron cabal en una cámara de videovigilancia, en una tienda. ¿Desde hace cuánto roba usted? José Manuel, ¿por qué salió libre la semana pasada? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto pagó de caución económica? Le importa, le importa. Claro, queremos saber porque a usted lo aprendieron. A usted lo aprendieron por estar robando y cabal le había una cámara de videovigilancia. No lo aprendieron, yo me entregué. ¿Usted se entregó? No, la otra vez y hoy también. Bueno, así es como es trasladado José Manuel González, está ingresando a la Torre de Tribunales ante un bullicio de los demás capturados en este punto. El juzgado quinto de lo penal fue el que hizo, el que giró la orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía Metropolitana es la que está a cargo de este proceso y son los agentes de la PNC que dieron cumplimiento a la captura. Hacen la revisión y en este momento va a pasar por esta puerta. Vamos a trasladarnos en el otro lado porque ahí no podemos pasar. Lo van a subir por estas gradas. Ya estaba siendo trasladado José Manuel González Lima. Les cuento que sí estaba bastante molesto, que incluso en el juzgado quinto del ramo penal, cuando yo salí ya de ese lugar para poder solicitar información de cuándo iba a ser la audiencia de primera aclaración, la verdad es que sí, él estaba un tanto enojado tal vez por la forma en que nosotros le hicimos estas preguntas. Pero al final yo creo que fue el proceso, Axel, el que se dio de una forma que no se tuvo que haber dado para que él saliera en libertad. Afortunadamente lo encontraron porque si no, ya no lo capturan. Aunque hubiese sido otro proceso este, el del video donde está robando, si él hubiese escapado ya no hubiesen encontrado a este hombre para poder aprenderlo. Y ojo, hay una persona pendiente de captura que es el de Gris, que sale en ese video. Y por esto es que muchos de la colonia Lourdes están solicitando a las autoridades que por favor vigilen esa área y que hagan todo lo posible por capturarlos, Axel. Bueno, definitivamente escuchando la versión del abogado, viendo los escenarios, todo apunta a que fue un mal procedimiento policial al inicio. ¿Por qué lo dice? Por no tener los argumentos necesarios, el juez obviamente no tenía fundamentos para poderlo enviar a prisión preventiva para una investigación. Ahora, después de una denuncia, sí ya hay un procedimiento que llevar y es por esa razón de la captura. Así que es prácticamente una novela esto, Carla. Es una novela con un final no muy feliz para esta persona. Esperemos ya a ver qué pasa más adelante. Y Carla, seguiremos teniéndote acá para seguir conociendo este desenlace. Porque esto no termina acá. Claro que no. Esperando que capturen a la otra persona también. Y no sabemos si hay más implicados en este tipo de robos. Porque ya los vecinos han dicho varias cosas que los han asaltado en varias ocasiones. Y este hombre ya ha tenido otros procesos por robo agravado y también por el consumo de drogas, Axel. Definitivamente. Bueno, bueno, veremos cuál será el desenlace más adelante. Vamos a hacer una pequeña pausa acá, pero la información no se detiene. Volvemos. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.